¿Te gustaría aprender a hacer queso Edam y queso Roquefort con tus propias manos? ¿Quieres conocer las últimas tendencias e innovaciones de la industria láctea? Entonces no te puedes perder el Dairy Summit México 2023, el evento más importante del sector en América Latina. Inscríbete al taller práctico para la elaboración de queso Edam y queso Roquefort y disfruta de una experiencia única e inolvidable. ¡Inscríbete ya!